Muy bien, Mauricio, de otra parte, hoy hace 27 años fue el magnicidio del candidato presidencial de la UP, Jaime Pardo Leal. Los sobrevivientes de la Unión Patriótica marchan a esta hora por la dignidad, la verdad y el reconocimiento como factor político del país. La marcha va desde el edificio Colpatria hasta la Palaza de Bolívar, donde tendrá lugar un acto simbólico. José Manuel, buenas tardes. ¡Viva! Hombre, los sobrevivientes, efectivamente hoy se cumplen 27 años del asesinato de Jaime Pardo Leal, primer presidente de la Unión Patriótica. Y hoy se han reunido los sobrevivientes del genocidio de este partido político para decirle a los colombianos que hay dignidad, que hay que buscar justicia y que hay que recordar a todos esos colombianos que enfrentaron su vida por un partido, por unas ideas diferentes. Me encuentro con Doña Arminda de Jesús Restrepo, sobreviviente de la masacre de Segovia, Antioquia, en 1988. Doña Arminda, ¿cómo fueron esos momentos? Muy difíciles, muy difíciles. El pueblo sintió toda la masacre que pasó en Segovia. A mí me mataron a mi papá y dos de mis hermanos. Pero eso es duro, es duro. ¿Qué ha significado ser parte de la Unión Patriótica? ¿Qué es ser parte de la Unión Patriótica? Yo me siento bien siendo parte de la Unión Patriótica, porque ya no quiero ser del partido liberal. ¿Cuál es ese mensaje que le manda usted como sobreviviente a los colombianos? Hoy que se habla de paz, hoy que se habla de memoria, de reconciliación. La paz hay que construirla, hay que sembrarla, eso no nace así porque así. Hay que sembrarla y saberla sembrar. Doña Arminda, muchísimas gracias. Pues esas son las palabras de una de las sobrevivientes de la masacre de Segovia. Por la carrera séptima, vienen caminando sobrevivientes de la Unión Patriótica, gritando dignidad, gritando respeto, pidiendo justicia y diciéndole a los colombianos que la memoria de la Unión Patriótica sigue viva. Me despido, Humaira, con esta frase que dijo el señor José Antequera, líder de la Unión Patriótica. Porque ahora y siempre nuestra bandera es y será la paz. ¡Gracias!